Se está perfilando, no digo qué es, digo se está perfilando George Russell como el primera espada de Mercedes. Está empezando a tener los mimbres como para liderar el equipo. Para hacer un pequeño repaso, George Russell llega a Fórmula 1 ganando como rookie la Fórmula 3 y la Fórmula 2, mejorando los registros de Charles Leclerc. O sea, sobre el papel no hay ningún papel que nos invita a pensar que no podría hacer lo mismo que estaba haciendo Leclerc en Fórmula 1. Pasó tres años sin el purgatorio de Williams. ¿Por qué? Porque Mercedes quería asegurarse de que estuviera listo para llegar a Fórmula 1 y no querían precipitarse en lo más mínimo. Llegó a Mercedes con un cambio de regulaciones, que le vino especialmente bien porque le vino muy mal a Lewis Hamilton, y ha arrancado el año muy por delante de Lewis Hamilton. El Mundial muestra que está muy por delante de Lewis Hamilton y la sensación es que está muy por delante de Lewis Hamilton. Y te voy a traer un par de datitos más para refrendar el debate. Es la vez que tras las primeras cinco carreras de la temporada, Lewis Hamilton está más por detrás de un compañero de equipo en puntos. Ni Fernando Alonso, ni Jenson Button, ni Rico Rosberg, ni Valtteri Bottas, ni Heikiko Balainen. Nadie le ha sacado tantos puntos a Lewis Hamilton tras las cinco primeras carreras del año, como ahora mismo lo está haciendo George Russell, que ha llegado a estar segundo en el Mundial tras esas primeras carreras. Y al final, no solo es un tema de números, es un tema de sensaciones. Decidme en los comentarios, dime tú, ¿qué te parece? Porque es un tema de sensaciones de que Hamilton sufre y cae eliminado en Q1 en Arabia Saudí, sufre y roza de caer eliminado en Q1 en Imola, en Miami tuvo un sustito y Russell está cómodamente por arriba. Es un hecho de calentar los neumáticos antes, de ajuste de setup, de confianza en el coche, o todo un poquito que ahora mismo, yo creo, Jorge, que se puede decir, antes de que llegue, por lo menos, el gran premio de España, ahora mismo está liderando el equipo Mercedes y Russell. Russell, sin duda, es el que está salvando los muebles cada fin de semana de Mercedes y, bueno, pese a todo, hemos llegado a ver a Russell segundo en el campeonato, que me parece una barbaridad. Es verdad que lleva un podio, solo un podio lleva a Hamilton, el podio de Russell es en Australia por estrategia, también le ha sonreído en Miami, pero hay suerte y hay suerte. Hay dos tipos de buena suerte. Si hay buena suerte que pasa así más, hay buena suerte que te generas, porque recordemos la radio que hubo en el gran premio de Miami, Russell empezaba con duros, iba a parar a meter medios, estrategia inversa para remontar, y le dicen, oye, vamos a parar ya, y Russell dice, no, 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 aguantemos un poco, estoy bien de ritmo, vamos a ver si sale un virtual. Tuqui, salió un virtual. Que te salga un virtual justo, obviamente es azar, es buena suerte, es casuística, es aleatoriedad de carrera. Ahora, se la ha generado. No siempre te sonríe, pero se la ha generado. Y ya estamos empezando a ver un nerviosismo en Lewis Hamilton de, me la habéis jugado con la estrategia, la estrategia no es la correcta, deberíamos jugar al mismo tiempo, no me podéis hacer esto, ahora no puedo atacar. Y una cosa que destacó mucho Martín Muñoz en las últimas notas del Gran Premio de Miami, que también tenéis disponibles en nuestro canal de YouTube, y es que Russell no solo le gana, por la buena suerte del safety, pero no solo le gana en Miami a Hamilton, sino que le adelanta en pista dos veces. Sí. Yo no sé si recuerdas, Jorge, algún piloto que haya adelantado dos veces en la misma carrera a Lewis Hamilton. En su vida. Con su mismo coche. No, con su mismo coche, quítalo de la cocción. Estoy pensando un Verstappen en 2021, un Vettel en 2010, no sé, un Raikkon en 2017. Yo no recuerdo esto. Habrá pasado, digo yo que habrá pasado, pero es un nivel de madurez que está demostrando George Russell en su arranque de Mercedes, que le está llevando poco a poco a ser la nueva estrella de la marca de la estrella, porque además también tiene lo de ser británico, que tiene un caché especial en Fórmula 1, y además no solo es el único piloto de la parrilla que ha terminado todas las carreras del año en el top 5, sino que hoy te vengo a traer unos datos muy simplones con un cutre chop de los míos, para mostrarte cómo lo ha hecho. Porque no solo ha terminado... Bueno, no te lo digo, te lo voy a mostrar. Te lo voy a mostrar. Vamos a hablar de este 2022 de este puesto, caballero. Como es George Russell, es cutre chop, eh. Es cutre chop, pero está bien, es como de anuario de instituto. Sí, de los años 70. Es muy cutre chop, ¿vale? Así que he pedido disculpas en anticipo. Pero arrancó la temporada con el gran premio de Varey. Lo podría haber cuadrado mejor, pero no me apeteció. No, 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 está bien. No me apeteció. Clasificó noveno. El punto débil de la temporada para Mercedes está siendo la clasificación y también para George Russell, pero se clavó una buena remontada para ser cuarto. Es verdad que tiene dos posiciones gratis, que son los Red Bull, que abandonan ambos, y es verdad que queda detrás de Lewis Hamilton. Pero oye, sobre el papel, cualquiera firmaría una remontada de noveno hasta casi el podio en la primera carrera de una nueva era, en la primera carrera con un nuevo equipo. Llegó Arabia Saudí, donde pudo clasificar sexto, Hamilton queda décimo séptimo, recordemos, ocho décimas de diferencia, con una goma más dura. George Russell ya hace una mini remontada de solo hasta la quinta posición. Lo que estamos hablando de que el mejor piloto es el que es capaz de maximizar el resultado. Pues la maximización, gracias, el resultado de Mercedes en Lleda era ser quinto, porque estaban los Red Bull y los Ferrari por delante y no se podía hacer nada. Quizás si no hubieran estado en la lucha los alpín, se lo hubieran quitado. Pero date cuenta como hay un inicio de transición, de tendencia, quiero decir, perdona, de remontadas. Da igual cómo clasifica, queda mejor. George Russell, no solo dentro del top 5, sino que queda mejor. Fue el caso de nuevo en Australia. Clasifica sexto hasta el podio, con la suerte del Virtua Safety Car, justo por delante de Hamilton, pero lo hace, lo vuelve a hacer, cuando ya tres ya deja de ser de casualidad. Y llegamos a Monza, clasifica un décimo, pero queda cuarto igual. En lluvia, en un circuito diferente, date cuenta que da igual las circunstancias, acaba siempre remontando y remontando, no de un décimo octavo, que diríamos, bueno, pues no está mal. Es a cuarto, y por delante de su compañero de equipo, de nuevo. Y llegamos así al Gran Premio de Miami, se quedó fuera, igual que Hamilton, Hamilton, perdón, entró en Q3, él se quedó fuera, y a pesar de ello, le invierte y le ganan carrera hasta de nuevo remontar hasta la quinta posición. Es que esto, tío, es muy, muy revelador, de que en el fondo, en carrera, o como coche de carrera, el Mercedes es el tercer coche, aproximadamente. Su posición natural puede estar entre esa cuarta y quinta, porque esa regularidad... Bueno, esto es cuarto porque abandonan los dos Red Bull, esto es quinto porque no abandona a nadie, esto es tercero porque abandonan Sainz y Verstappen, esto es quinto porque no abandona a nadie de los cuatro primeros, ¿sabes? Sí, sí. Cuarto porque abandona Sainz. De nuevo, si el mejor piloto es el que es capaz de sacar el máximo de su coche, Russell ha estado liderando, lo acabamos de repasar, lo que no es Red Bull y Ferrari, todo el año, menos Embarén que le gana el podio Hamilton, sino no solo le está sacando una red de puntos tremenda a Hamilton, no solo no ha fallado, no solo es el único en acabar en el top 5, sino que además da igual dónde salga, lo acaba haciendo porque nunca ha clasificado en el top 5 esta temporada y ¿qué quieres que te diga? A mí esto me deja sensación de primera espada. Sí, a ver, de momento es el que está consiguiendo los mejores resultados.